Te recuerdo que puedes poner mi código de creador en la tienda de Fortnite Art of Castle por si algún día te compras algún pico, algún skin o algún gesto o el pase de batalla de la temporada número 2 me apoyarás mucho, además un beneficio extra es que estarás igual que el gato mamá de SimoFortnite así que ocupa mi código Hola a todos, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal el día de hoy estamos en la última parte de la historia que hemos venido siguiendo desde que empezó la temporada más o menos como a mediados que salió esta historia de Osos vs Gnomos como les dije en el video anterior, cuando saliera la próxima actualización obviamente íbamos a tener una actualización en esta historia estamos a dos semanas de que se acabe la temporada y por fin tenemos la conclusión de esta historia que esta sería la cuarta parte, si quieren ver las otras tres partes las tienen en mi canal agradezco mucho el apoyo que les han dado a esas tres partes, han tenido muchas visitas, muchos likes así que se los agradezco muchísimo, muchísimo en serio y ahora sí vamos ya al final la guerra entre Osos y Gnomos ha terminado si vamos a una parte de Alameda Frigida que, bueno, en el video que estarán viendo se las estaré marcando en el mapa por cierto también esto claramente cuenta como desafío y te dan 15.000 de experiencia al completar esta simple misión ahora, cuando vamos a esta ubicación vemos que los Osos y los Gnomos están firmando un tratado de paz están a sus lados tomando como té, como miel, parece ser, es muy chistoso, hasta hay un Gnomo metido en una como como de esos tarros de miel, fue muy 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 chistoso ir a ver eso y pues nada chicos, después de que estuvieran un Gnomo secuestrado con los Osos, luego los Osos fueran invadidos por los Gnomos luego hubiera una guerra entre Osos y Gnomos, tenemos la esperada conclusión de esta historia que termina en un acuerdo de paz entre Osos y Gnomos, chicos pues que les digo, aquí como estarán viendo en el video, les repito, se ve que están firmando un tratado hay como una mesita de madera chiquitita y cada parte de cada bando está firmando una como especie de quita que, bueno, de acuerdo a la descripción del logro, es un tratado de paz creo que la descripción del logro que te dan es Osos y Gnomos no quieren guerra o algo así esto claramente haciendo referencia a que pues la guerra entre los Osos y los Gnomos ha terminado recordemos que inició la semana pasada, bueno, más que iniciar ya era como que ya estaban lanzándose cosas o sea, obviamente imaginariamente, ¿no? porque en el juego nada más veíamos a cada bando pues en su distinta posición y con armas supongamos que... hay que tener imaginación, chicos supongamos que los Osos y los Gnomos empezaron a atacar en una batalla al final se dieron cuenta de que no era necesario seguir peleando y decidieron firmar el tratado de paz como les digo, después de cuatro partes ya con esta cerramos esta famosa historia esta historia secundaria que... recordemos que a Epic le gusta meter mucho historias secundarias y pues en esta temporada no fue la excepción recuerdo una temporada muy bien en la que tuvimos una historia como de unos... papás y un hijo de piedra que estaban en su momento en la ubicación que era el volcán entonces pues nada chicos, bastante genial que Epic haga estas cosas porque pues, si de cierta manera no va relacionada con la historia principal pues también está padre, ¿no? que... incluyendo que te dan experiencia, ¿no? te dan experiencia para poder subir de nivel, no es mucha pero... es experiencia regalada porque solamente tienes que ir y posicionarte ahí donde está cada bando donde están los Osos y los Gnomos y bailar y ya eso marcará la paz, eso marcará como fin quitado el acuerdo de paz que tenían los Osos y los Gnomos así que pues nada chicos, en este momento damos terminada la historia entre los Osos y los Gnomos con un acuerdo de paz, después les repito de que los Osos atraparan a un gnomo y lo tuvieran encerrado luego los Gnomos los observaran por telescopios, luego los invadieran, luego se fueran a las afueras de Alameda Frigida y empezara una guerra y ahora termina con un pacto de paz entre ambos bandos y tomándose, claro que sí, una bonita taza de miel o de té o no sé qué sea porque pues los Osos les gusta la miel según Winnie Pooh, a los Gnomos no sé que les guste pero supongamos que era un tarro de miel o una taza de té para cerrar el trato de paz pues nada chicos, hasta aquí ha llegado esta bonita historia, espero que les dejen muchísimos muchísimos likes suscríbanse, si no se dieron cuenta, tienen un video ayer sobre una pequeña teoría ya sobre el evento final y igual ayer cerca de las 3 de la mañana ahora México, más o menos a las 10 de la mañana ahora Española subí un video luego luego terminando la actualización con los cosméticos nuevos, etc. así que pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video si quieren ver las notarios partes, les repito, están en el canal y creo que también las voy a dejar en la descripción por si no quieren irse hasta el canal pues nada, les repito, muchísimos likes y se agradecen gracias por el apoyo dado a esta serie, en serio, se los agradezco de corazón código Arthur Castle en la tienda del Fortnite, suscríbanse, campanita porque estaré subiendo muchos, muchos más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!